Sentado en mi silla favorita, decido darme un tiempo para bloguear, googlear y pensar en lugares en la Ciudad de México para ir a comer rico, para pasar un buen rato con los amigos, la familia, el ligue o por qué no, con nosotros mismos. A veces es rico darnos placer solitos, ¿o no? Y es que en ocasiones se nos seca la cabeza y acabamos en los mismos lugares de siempre cuando en una ciudad tan grande como la nuestra, cada semana se inaugura un sitio distinto que podemos descubrir. Yo para eso tengo una solución. Les voy a presentar a un amigo, Max San Román, un personaje que domina el tema de la gastronomía y los mejores lugares en la Ciudad de México. Hay ocasiones en las que queremos platicar con algún amigo cercano y disfrutar de un buen lugar, un buen vino, esas veces que tienes que desahogarte con alguien, filosofar y contarle tus desastres amorosos cuando te entre José José y aplicas el 40 y 20 en tus relaciones, cosa que entre los tones se da y mucho. Tendemos a raboverdear de vez en cuando, hay que reconocerlo. Pero yo creo que está bien, es un justo intercambio de la vida. Mira, cuando ya nos chuparon toda la juventud, es tiempo de chupársela a nosotros a alguien más, sin alburgo. Digamos que es un mero proceso de felicidad sustentable. ¿Qué pasó, mi buen Max? ¿Cómo estás? ¿Y tú? El mejor lugar para empezar una buena ruta gastronómica para mí, para mí, es empezar con vino. Parte muy padre del vino es lo que entra por la nariz antes de que entra por la boca. Entonces yo te invito a que agarres tu copa y la sacas a tu nariz. No metas la nariz hasta adentro, no se trata de inhalarlo. Ahora vamos a probar. Entonces, primero que nada vas a comer un sorbo pequeño y lo vas a enjuagar por toda tu boca. Ese no cuenta. Nada más es para más o menos sazonar tu paladar. Yo así tomo un sorbito. A mí ya me sale más este sabor a fruta como fruta tropical. Pues sí, 100%. Pero no es muy marcado, es bastante sencillo. Es un vino bastante noble, pienso yo. Sí, no es nada dulce. Entonces, este sería un vino que sería muy fácil para acompañar con casi cualquier comida. A ver, más allá de los alimentos, el vino en sí, ¿tiene que ver un poco con el humor, con el estado de ánimo que llega? Todo repercute. Mira, si te das cuenta las copas que están arriba de nosotros, estamos viendo una variedad bastante grande de copas. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que la forma de la copa, qué tan ancha es la boca, o qué tan estrecha, o qué tan grande es el cáliz, todo eso va a tener una repercusión a cómo lo percibe tu gusto. A ver, si vengo yo así como afrutado, ligero y fácil, ¿qué me das? ¿Qué me sirves? Digo, de vino. Pues en ese caso yo me iría con alguien como tú, iría por un espumoso, muchas burbujitas para mantenerte de buen humor. Ah, sí. Ok, entonces yo sí, seguramente me iría por un algo más fresco y afrutado, como quizás un prosecco o algo quizás aún más dulce, como un asti o un brut. Y si de plano te llevo yo intenso, fuerte y con cuerpo. No, bueno, entonces pues ya me voy por el vino más añejo que pueda encontrar. Un vino de tones. Un vino de tones. Ya más cascadito. Exactamente, lo cual me lleva al siguiente desafío. ¿Por qué no ahora para comparar probamos un vino completamente distinto? Me encanta ver. Sin saber mucho más de este vino, ¿por qué no hacemos la prueba y comparamos? Maris primero. Un perfil completamente distinto, ¿te das cuenta? Ok, entonces aquí hay sabores bien interesantes. Este es un vino con mucha más estructura, con mucha más forma. Si te das cuenta, tiene como tres o cuatro capas de sabor muy interesantes. Si lo frotas contra tu paladar, vas a sentir una cierta rasposidad. Eso es la tamicidad de un vino. Vamos a nuestro segundo parámetro. Listo, vamos por la coctelería. Ok. Qué rico. Bueno, yo me voy a acabar este copo de vino. Salud. Sí, yo también. Salud. La frescura siempre es atractiva. Pero los tones somos como los buenos vinos. Mientras nos vamos añajando, mejor nos vamos poniendo. Penas de amor, sexo, intensidad y confusión. ¿Qué esto y qué el otro? Salud. Suponiendo que después de los vinitos hayamos superado el episodio 40 y 20, le daremos a la noche la oportunidad de que nos sorprenda. De entrada, con los mejores cocteles de México, que va, de Latinoamérica y casi del mundo. Es en serio. A fluir un rato, a darle gusto al paladar, a aligerar la sangre que corre por las venas, a soltar el estrés y, ¿por qué no? Aflojar tantito el cuerpo si se presenta la ocasión. Quiero darle a probar a mi amigo tres cocteles que ya tengo en mente. Vamos a empezar con dos que yo pienso que son insignia de ustedes, que son Mr. Pink y la Margarita del Pastor. Me da tanto gusto el poder traerte aquí, Salvador, porque lo que estos muchachos hacen es parte de un movimiento que en inglés se llama crack cocktails, que quiere decir básicamente cocteles labrados a mano, cocteles artesanales, cocteles de autor. Este es un coctel que a mí me fascina, yo lo hago en casa como puedo. Yo quiero adueñarme de ese drink, de verdad, de Mr. Pink. Bueno, pues, enjoy your Mr. Pink. Aquí en México, en comparación con el resto del mundo, lo que estamos empezando a ver es de qué manera juegan los sabores locales en nuestra coctelería. La Margarita del Pastor es una manera de reinventar los sabores que hay en un taco al pastor, pero en un trago. Y vamos a terminar con un tercer coctel. Tienes un coctel que se llama Ferry... Ferry Trace. Ferry Trace. No, más, más, más. Hechos uno de esos, por favor. Ahora, antes de irnos, quiero que me digas cuál ha sido tu observación o tu percepción de la coctelería de autor. Deliciosa y va a sonar raro, pero orgánica. La cualidad número uno que debe tener un excelente coctel es la armonía, el equilibrio. Si nuestro barman se hubiera pasado de cualquiera de estos ingredientes, hubieras tenido un sabor que domina sobre otro. Sin embargo, este coctel está elaborado a la perfección porque todo está en una muy delicada armonía. Entonces, es casi como un deporte extremo. Te pasas tantito y se arruina por completo. Sí, como todo en la vida. A ver, ¿a dónde me traes ahora? ¡Oh! ¡Muy bien! Bienvenido. Estamos aquí en el restaurante Tepan. Tepan Green. ¡Qué rico! Cuando estamos hablando de estos temas culinarios, yo creo que es importante siempre hacer un esfuerzo por salirte un poquito de tu zona de confort. Y para mí, un restaurante japonés es el lugar perfecto para hacer eso. Cuando vienes a un restaurante como este, es posible que te encuentres con algo aún más refinado, que es un menú de degustación. El chef decide y te dice, yo te comunico la voz de mi restaurante de esta manera. Entonces, ahorita vamos a empezar a probar las maravillas de Tepan Green. Tepan Green. No. Tepan Green. ¡Tepan Green. No te llenes. Tepan Green. porque viene mucha comida delante. Está delicioso. ¡Ay, qué bonita es una horia! Están hermosas. Absolutamente todo lo que se hace con tiempo, con dedicación y con amor es un arte. Sin duda. Pregunto cómo responderían en Japón si probaran su comida con chile como lo hacemos aquí nosotros. Nos miento a la madre. La comida no es nada más combustible. No es nada más llenar la panza porque tenemos que subsistir. Aquí hay idea. Aquí hay diseño. Entonces, yo creo que hay que tener conciencia sobre esta parte del proceso. Apreciarlo, valorarlo. Exactamente. Lo que tú necesitas es asegurarte que siempre tengas una manera de darle una pequeña llamarada a tu vida. ¿No? Más o menos como una llamarada. Una llamarada como... Exacto. Una llamarada de tapanyaki, por ejemplo. Imagínate algo que haces múltiples veces en tus días. No voy a decir cuántas. Si por lo menos una vez de esas veces la hicieras con cuidado, con intención, con el afán de seguir creciendo, ¿no crees que tu vida sería más plena? Por supuesto que sí. Lo importante es nunca perder tu esencia y nunca dejar de hacer las cosas que más amas. Para mí es una de las razones por las cuales vale la pena seguir explorando porque de repente te topas con algo que te toma completamente por sorpresa. Pat, déjame decirlo con una salón en la mano. Dilo. Algo que te toma completamente por sorpresa. Claro. Bueno, ¿qué te ha gustado de todo lo que hemos probado? Todo. Todo. De verdad. Y aquí es donde el arroz habla por los clientes. Ok. ¿El arroz habla por los clientes? Sí, de repente se empieza a formar en alguna figura. En lo que usted hace un corazón, yo puedo hacer algo más redondo ahí. En la vida hay que tener esto muy claro. Debe uno vivir con los huevos y el corazón bien puestos. ¿Cierto o falso? Cierto. Ya cumplimos Max y yo compartiéndoles un gran lugar y una comida deliciosa para la próxima ocasión que quieran verse bien guapos con alguien o consentirse y guapearse solitos. Max prometió seguir asesorándonos más adelante, así que nosotros nos dejaremos sorprender de nuevo. Hay tantos lugares extraordinarios en la Ciudad de México que, tones y no tones, deberíamos descubrir y disfrutar a montones. Pues muchísimas gracias por esta experiencia, por este tour gastronómico, por todos tus consejos, por toda tu intensidad. Porque de verdad sí nos asienta un poquito y nos hace ver las cosas de manera distinta y darnos cuenta que los alimentos, todo no es nada más un voy a comer y ya rápido. No, es algo que hay que disfrutar, algo que hay que conocer, algo que hay que valorar. Conviértelo en un ritual. Exactamente. Conviértelo en un ritual. Que sea una parte de tu vida que tenga cierta importancia, que tenga prioridad y dedícale el tiempo, el dinero, el esfuerzo y la pasión para adentro de eso. Ya saben, entonces, menos abritones y más restaurantones. Exactamente. Y a montones. Pues nos vemos a la próxima. Visiten gastronautadf.com es? .com y también gastronautadf en todas las redes sociales. Claro. Y de esto van a salir posts, van a salir fotos, así es que síganos también en Instagram, vamos a poner todas las redes sociales aquí abajo y por allá andamos de metiches, que para eso estamos. Exacto. Para convidarles y para compartirles lo mejor de la vida. Gracias.